bueno chavales hay teléfono con linterna y linterna con teléfono o quite el wp 26 vaya flipar literalmente vais a flipar vamos al lío bueno chavales hacemos como siempre lo abrimos os muestro rápidamente lo que trae el teléfono vale vemos por aquí este pedazo de teléfono manual de instrucciones que viene en español tenemos por aquí pequeños librillos cargador usb y cable de carga usb tipo c no encontramos nada más en la caja sólo el teléfono caro que pedazo de linterna es una linterna parte del led flash que tiene para la foto literalmente una linterna y lo vamos a ver ahora pero como no vamos a empezar con las especificaciones de este teléfono y las dimensiones pues de unas dimensiones de 174 con 8 milímetros de alto 83 milímetros de ancho y un grosor de sólo 18 con 3 milímetros como podemos ver a simple vista este teléfono tiene certificación ip68 ip 69 k y certificación militar mil std 810 g además podemos ver a simple vista que viene bastante protegido con los laterales en metal y acabado en goma además este teléfono cuenta con 8 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento ampliable mediante tarjeta micro sd tenemos doble sin donde podemos poner dos sin o simplemente una sin y una tarjeta micro sd cuenta con una pantalla lsd de 6 con 58 pulgadas full hd plus con una resolución máxima de 2 mil 408 x 1080 y además una tasa de refresco de 60 hercios vamos a quitarle el papelillo y vemos qué maravilla de pantalla monta este teléfono cuenta con conectividad nfc carga usb tipo c protegida para que no le entre agua doble sin en la parte lateral botón personalizable también tenemos bluetooth 5.0 wifi 2.45 g y un lector de huellas lateral lo tenemos justo al ladito del botón de volumen en esta ocasión pues no tenemos lógicamente conexión de auriculares ya tres y medio en la parte trasera lo que destaca esta pedazo de linterna y tenemos tres cámaras una cámara principal de 48 megapíxeles cámara secundaria macro de 2 megapíxeles y una cámara de visión nocturna que vamos a ver a continuación de 20 megapíxeles y en la parte delantera una cámara frontal de 16 megapíxeles lógicamente ya tenemos sistema operativo android 13 y cuenta con un procesador mtk helio p90 importante como tenemos una buena lámpara vamos a necesitar una buena batería este teléfono cuenta con una batería de 10 mil 600 miliamperios y una carga rápida de 18 vatios vamos a pasar directamente a lo que más llama la atención que es esta pedazo de lámpara fijaros simplemente nos vamos a venir aquí al menú y vamos a ver una opción de camping light vale que simplemente para encender la luz vale le decimos que sí y aquí tenemos varios modos modo ss modo sub modo completo y luego tenemos aquí para darle no toda la capacidad de la luz vale un medio o un cuarto pues simplemente nosotros les vamos a decir que queremos linterna full un medio o un cuarto y fijaros de verdad chavales qué pedazo de lámpara ahí podemos ver el montón de mini led que tiene para alumbrar todo esto modo ss y modo super fijaros deslizando la parte superior pues podemos ver todo el acceso directo que tenemos en este teléfono podemos ajustar el brillo apagar quitar internet bluetooth entender la lámpara modo no molestar alarma etcétera fijaros un montón de acceso rápido que tenemos entre menú vemos una opción que pone herramienta que este tipo de teléfono pues suele traer uno acceso directo una herramienta pues muy sencilla por ejemplo brújula para orientarnos medidor de sonido clinómetro vertical clinómetro horizontal lo que viene siendo un nivel un sistema para medir altura a distancia el modo lupa que abre la cámara y nos hace zoom directamente transportador de ángulo que lo hemos visto en otro tipo de teléfono una plomada sonidos de advertencia tenemos modo flash sonido de alarma y modo de pantalla y por último pues modo espejo que sería abrir la cámara delantera la verdad es que nada más vamos a ver la cámara que algo muy importante en los teléfonos como hemos visto este teléfono tiene una cámara de visión nocturna que simplemente sería dándole aquí a este pequeño dibujito de la luna y vamos a ver que de forma automática se nos activa la visión nocturna y todo gracias a estos led que tiene en la parte trasera tenemos modo macro y modo gran angular también nos añade dentro de la cámara smart led que para escuchar una foto y buscar ese producto en internet pues simplemente buscaríamos cualquier producto le echaríamos una foto y de forma automática pues nos buscaría algo similar a lo que le estamos mostrando en el modo vídeo pues nada tenemos por aquí las típicas opciones de flautomático luz activada hdr on y off y tenemos por aquí también los ajustes donde vamos a encontrar el tamaño de imagen volumen del botón antiparpadeo el sonido del obturador localización para marcar en la foto marca de agua etcétera en el modo vídeo pues tenemos opciones de micrófono la calidad de vídeo que la calidad máxima sería de hasta 3840 x 2160 grabamos un pequeño vídeo a ver cómo se ve esto la verdad es que este tipo de pantalla me encanta porque cada día viene en un bar viene mejorada un montón fijaros cómo se ve modo foto como he visto anteriormente que no se ve nada mal para este tipo de teléfono modo belleza y aquí tenemos una opción que pone más donde vamos a poder encontrar pues otro tipo de opciones como puede ser modo promo por trae que el modo retrato modo gif modo panorámica difuminar etcétera bueno ya saben que me gusta hacer una prueba una velocidad un test pues para ver la tarjeta que trae integrada que el teléfono habrá algunos pues que alcanzan más velocidad otros que alcanzan menos estoy conectado por wifi 5g aquí apenas a unos 30 centímetros de router y la verdad que la velocidad máxima de descarga que nos da son 271 con 6 megas y su vida pues nada lo tenemos aproximadamente unos 160 el menú como podemos ver pues tiene sus propios iconos personalizados que podemos podemos cambiarlo instalando cualquier otro tipo de paz de icono y el menú pues básico como hemos visto en otro tipo de teléfono y bueno aunque este tipo de teléfono no son teléfonos gamer pero vamos a ver que vamos a poder jugar juegos sin ningún tipo de problema así que vamos a hallar una partidita bueno por último voy mostrando un poquito la calidad de pantalla usando un vídeo youtube a la calidad máxima y fijaros chavales como se ven este tipo de pantallas me encantan ah 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 recuerde o kit el w p 26 pedazos de teléfono daros cuenta y lo que más me ha gustado ha sido la linterna habría que poner la prueba más detalladamente a ver lo que le dura lo que no dura la batería pero el teléfono pero la calidad el acabado metálico y goma por la esquina pues para eso para evitar que se dañe con los golpes y demás y daros cuenta teléfono es precioso chavales de los que he tenido la verdad que me gusta mucho los efectos que le han dado la parte de acera y tanto las cámaras como la visión nocturna y la súper lámpara una pasada vale así que nada chavales todo en el primer comentario fijado si alguien es que desea un ojito pues por ahí lo tienen chavales sin más nos vemos el siguiente vídeo como siempre y